¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te habla Teresita Sánchez Español. ¿Cómo estás, Teres? Cuéntamelo todo. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Teresita, déjame enderezarme. Yayan, me gusta tu comentario. La comida está muy cara. Necesitamos que se hable de eso, porque hay muchos pobres aquí que no tienen con qué comer. Y el gobierno se hace sordo, indiferente a esta situación. Lo va a matar el hambre, no es el COVID. Teresita, un ejemplo de eso es la carne molida. La carne molida especial, ¿verdad? Antes costaba 130, 140 la libra. Hoy está costando 180 y 186. Yo lo voy a traer, porque yo todo eso lo guardo, para hacer comparaciones de facturas. Y, por ejemplo, te decía lo del salami, que tú antes compraba una pierna de salami en 216 pesos. Hoy está 300, 298, 316. Hoy está 380 la pierna y 360 por ahí. O sea, que es súper, súper caro. Y la libra de pollo. La libra de pollo. No sé cómo está la libra hoy. A 75 y a 80 está la libra de pollo hoy. 75. Imagínense. Y eso es un crimen. Ay, sí, esa es la comida del pobre. Bueno, gracias. Algo sabe, amado. Te quiero mucho. Pero, pero nos tienen embullado buscando gente presa. Nos tienen embullado. Nos tienen embullado haciendo allanamiento y eso. Bueno, gracias Teresita Sánchez Español. Abran los ojos. Por la llamada telefónica. Continuamos con los, ¿hay más? No, ya terminamos con los, con los whatsapp, ¿verdad? En este bloque. Bien, vamos a, vamos a hablar sobre este tema. Miren, el canciller Roberto Álvarez, canciller dominicano, anunció este martes, ayer, los puntos acordados entre los presidentes de la República Dominicana, Luisa Binader Corona y el de Haití, Jovenel Moïse, en la reunión que ambos sostuvieron el pasado domingo. El primer punto de esta declaración conjunta fue el compromiso de ambas naciones trabajar a fin de identificar e inscribir en el registro civil haitiano a todos los ciudadanos de ese país que están en territorio dominicano. Eso hay que verlo, eso hay que verlo, eso no puede hacerse de esa forma. Vamos a inscribir a todos los haitianos que están aquí, no, porque entonces nos van a meter un millón de haitianos que van a pasar a ser dominicanos por el simple hecho de estar en el territorio nacional. Yo no soy, yo no soy anti haitiano ni soy racista, pero en realidad tampoco podemos entregarle el territorio nuestro a ninguna otra nación. Pero permíteme aclarar esa parte, con relación a eso, lo que ellos dicen es en el registro nacional haitiano, porque aquí tenemos haitianos que no están registrados. Por ejemplo, aquí tenemos muchos haitianos que no tienen documentación, que no están registrados y el compromiso del gobierno haitiano es de inscribir esos haitianos, en el registro civil haitiano, para que aquí podamos saber quiénes son los que están aquí. Ya, entiendo, entiendo. Ok. También estuvo el acuerdo de cooperación para la construcción de hospitales en Haití, en colaboración con otras naciones que han mostrado interés en financiar la construcción de centros médicos allá. Esto tiene como objetivo reducir el uso de hospitales dominicanos por nacionales haitianos, una problemática calificada por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, MIRETS, como un tema de gran sensibilidad. La tercera arista fue la apertura de negociaciones para la delimitación marítima entre los dos países con la mayor rapidez posible. Sobre la migración, los mandatarios acordaron desplegar tecnologías de vanguardia que permitan eliminar el flujo irregular de migrantes, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado, entre otras actividades ilícitas. Además, espera lograr un plan de capacitación que facilite la labor de ambos países para reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza. Para alcanzar esto, cada nación colaborará con la otra en caso de que se construyan controles en todo el borde terrestre de la frontera. Por igual, estuvo la promesa de cooperación a futuro en los campos de la energía, producción agrícola, la industria, el combustible para cocinar y en los esfuerzos para frenar la desertificación. Bueno, ahí están los puntos, parte de ellos. Vamos a ver, Geryan. Miren, antes de entrar con ese tema, quiero saludar a Carolina Medina, que está viendo el programa y nos manda esta fotografía. Carolina es un caso. Nos manda esta fotografía de la participación nuestra en el programa. Así que saludo especial para Carolina, que está conectada con nosotros ahora en vivo. Y saludo para su bebé, que ya gracias a Dios sabemos que están en perfectas condiciones. Así que saludo para ti, Carolina, y esperamos pronto ya tenerte por aquí en el programa. Miren, con relación a eso, yo creo que la República Dominicana tiene que abocarse a la creación de un muro entre República Dominicana y Haití. Pero ojo, Israel, no me quiero sacar de contexto. Un muro industrial, no una pared. Eso no tiene sentido. Un muro industrial. ¿A qué pasan los haitianos para la República Dominicana? ¿A buscar mejor vida? Y si tú le colocas a esos haitianos en la frontera un muro industrial, es decir, una cantidad, por ejemplo, importante de zona franca, incluso, incluso... Pero hay una ley, la ley 82 es una ley de incentivo fronterizo. Sí. O sea, que esa ley lo que prevé es una serie de excepciones a industrias, a empresas que se instalen en la zona fronteriza, precisamente buscando eso que tú dices. Correcto. ¿Cuál es la idea? En vez de nosotros ir a construir hospitales a ellos allá, que está dentro de los acuerdos de hacer inversión en Haití, en vez de nosotros ir a construir allá, tenemos que construir en nuestro territorio y sacarle provecho a la fuerza laboral haitiana. Los haitianos son los que están buscando mejor vida. Los haitianos no les interesa la República Dominicana. Los haitianos, óigame, no les interesa ni siquiera nuestra cultura. Esa gente ni siquiera... Es difícil que tú ves un haitiano bailando bachata. Ni tú lo escuchas escuchando reggaeton, ni escuchando bachata, ni merengue. Los haitianos oyen su música porque su cultura es muy fuerte. Ellos son muy unidos y son muy nacionalistas. Incluso siempre tú lo escuchas a ellos, normalmente hablando su idioma cuando están hablando entre ellos. Nosotros los dominicanos llegamos a Puerto Rico y no ha pasado media hora cuando estamos... Oye, ¿cómo es rico, nene? Y si llegamos a Cuba, hola, chico. Porque no tenemos una cultura realmente arraigada fuerte. No tenemos una identificación directamente con nuestra nacionalidad, con nuestra cultura. Hay un personaje en la escuelota de Freddy, que la gente recuerda, mucha gente que recuerda esa comedia, la escuelota. Y entonces hay un personaje que se llama el Boris. Y un día le pregunta el profesor, que era Freddy Verascoico, y dice, Boris, ¿cuántos años tú viviste en Puerto Rico? Dice, bueno, teacher... Nosotros llegamos como a las 5 de la mañana a las costas de Puerto Rico. Y como a las 2 horas a mí me apresó la policía puertorriqueña y me puso en un avión para la República Dominicana. Pero es verdad, el dominicano, señores. Y esto es importante estudiar. O sea, el hombre lo que duró fue 2 o 3 horas y habla como un... Claro, el dominicano, y por eso es que voy a estudiar la sociología dominicana, señores. Para que ustedes vean lo rico que es eso. Nosotros somos una tallota. Nosotros cogemos el sabor de lo que nos ponen al lado. ¿De verdad? Sí, óyeme, tú duras media hora hablando con un venezolano y tú terminas hablando como ellos. O sea, pero ellos no cambian su forma de hablar. Esa falta de identidad. Claro, tú hablas como un cubano. Y tú, sin darte cuenta, es poquito de rato, tú estás hablando como un cubano. Porque tú no tienes una identidad realmente con tu cultura. Porque nosotros somos una mezcla. Si el llamo fuera no venezolano y no dominicano, estuviera hablando. Exactamente. Como nosotros. Entonces, eso los haitianos no lo tienen. Y por eso yo creo que la República Dominicana debe abocarse a aprovechar la fuerza laboral de Haití. Por ejemplo, con un cinturón, ¿verdad? Ahí con un muro industrial para tú sacarle provecho a esa fuerza laboral. Los haitianos lo que quieren es venir a la República Dominicana a trabajar para mantener a su familia que está allá. Que la economía haitiana no es como la dominicana. Entonces, yo creo que sería importante que más que construir en Haití, el gobierno dominicano debe aprovechar y diseñar una estrategia para aprovechar la fuerza laboral haitiana sin que ellos necesariamente tengan que vivir aquí. O que represente para nosotros una inversión. Que ellos puedan venir, cruzar, ¿verdad? Trabajar y volver a su país de acuerdo a la necesidad que tengan. Esa es nuestra propuesta. Y es como entendemos que podría ser una solución a la migración haitiana. Así mismo es. Yo pienso que el tema haitiano, que ha sido siempre mi criterio, hay que manejarlo con mucha inteligencia, con una visión de futuro y tratar de ayudar al vecino sin que eso signifique que el vecino quiera apoderarse de tu casa. O sea, la idea de la buena vecindad es precisamente esa. O sea, tú tienes un vecino que necesita tu ayuda y tú puedes cruzar a la casa del vecino a ayudar al vecino. Ahora, eso no quiere decir que ni tú te quedes en la casa del vecino ni el vecino venga para la tuya. Porque, en definitiva, el tema es espinoso. Entonces, aquí nuestro gran problema es... Bueno, yo voy a decir eso después de que recibamos esta llamada. Vamos a recibir una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. Me hablo de aquí de La Joya. Adelante. Yo escuché a Jan diciendo de un muro para los haitianos, pero es así. Nosotros vamos a Estados Unidos y los venezolanos vienen aquí a buscar su vida. Yo creo que si Abinadel se entra en conciencia, lo que hace es más empresa. Y darle trabajo a esos haitianos que también vienen aquí a buscar su comida. Amigo, por eso es justamente lo que yo estoy diciendo. Por eso yo, si se quiere, bromeaba con eso. No es un muro, no es una pared. Es un muro industrial. Es decir, una cantidad importante de empresas de zona franca que se instalen en la zona fronteriza para que los haitianos, en vez de venir a San Francisco, crucen a trabajar a esa zona franca y vuelvan a su país. Es lo que nosotros hemos planteado. No es un muro de una pared. Es un muro industrial. Como muro es ideal, realmente. Claro. Exactamente. En sentido figurado, no es literal. Miren, uno de los problemas que nosotros tenemos con el tema haitiano es que hay dos bandos. Un bando que entiende que el humanismo debe llegar al hecho de asumir una serie de cosas con los haitianos, una serie de compromisos. Y hay otro bando, que son los ultranacionalistas, o los, bueno, los ultranacionalistas, vamos a llamarles, que entienden que los haitianos no pueden estar aquí, no pueden venir aquí. Entonces, tenemos ese problema. ¿Qué ha pasado? Que el tema haitiano lo hemos dejado de lado. No lo hemos tocado, básicamente, por esa rebatiña entre dos posiciones ideológicas. Dos planteamientos que ni siquiera son, están cubiertas con una ideología clara y definida. Son gente que entienden que los haitianos, o malditos haitianos, que son enemigos de nosotros. Es verdad. Los haitianos nunca nos han querido. Nunca nos han querido. Nosotros hemos sido más solidarios con ellos. Pero no podemos olvidar la realidad haitiana que está ahí. Es una nación vecina, empobrecida, la más empobrecida del mundo. Y nosotros, de alguna manera, tenemos que meterle la mano. Es como si dijéramos al vecino, hay que pasarle el bocadito. Pero tú allá y yo aquí. Y si tú estás aquí, tú debes de estar aquí con ciertas reglas. Basado precisamente en que yo tengo que apoyarte, pero te tengo que apoyar con reglas, con normas, con claridad. Saber quién es que está aquí y por qué está aquí. Todas esas cosas es lo que hay que hablarlo. Pero hay que dejarse de ese pleito de que yo soy anti haitiano, tú eres pro haitiano, de que Roberto Álvarez VI, de que le van a entregar el país a los haitianos. Óyeme, eso no es verdad. Aquí no va a pasar eso. ¿Saben por qué? Porque no es verdad que los dominicanos, si ven que esa cuestión se da, que se dé o que se pueda dar, que realmente se pueda dar, que no es un invento de los ultranacionalistas. Óyeme, vamos a coger las armas. Yo soy el primero que agarra un fusil. Claro, busco el fusil primero, pero lo agarro y me llevo. ¿Por qué? Porque yo voy a defender el territorio de la República, puesta mi territorio. Eso va a pasar. Yo creo que eso no lo han sembrado. Sí, hombre, un pleito, una repatía. Eso fue en 1844, para allá atrás, ¿verdad? En 1844, incluso, y le invito a la gente a que se investigue. Cuando vinieron los haitianos, en 1822, 21, 22, era que este país, aquí había un decricaje terrible. Y quien era el país, entonces, la potencia, eran ellos. Y prácticamente le dijimos, vengan para acá, porque aquí estamos desbaratados. Porque ellos eran lo que era, como economía, ellos eran lo que estábamos.